Doyers de Los Ángeles pierden a dos serpentineros y presentan importantes actualizaciones con las lesiones de Freddie Freeman y Miguel Rojas. De esto y más estaremos hablando aquí en La Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de La Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante, ya que estaremos repasando una actualización de la lista de lesionados de La Novena y de Los Ángeles y que involucra a cuatro peloteros que tienen una gran influencia en el roster de MLB rumbo a la postemporada. Aunque los Doyers ya aseguraron el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional, no todos son buenas noticias para la organización. Lamentablemente La Novena de Los Ángeles tiene a cuatro peloteros que tienen una lesión o presentan una molestia y que ponen en duda su presencia para los playoffs de la temporada 2024 de MLB. En primer lugar vamos a hablar sobre los dos pitchers que perdieron los Doyers y el primero de ellos es Bruce D'Algraterol. El serpentinero venezolano ha lidiado con varias lesiones a lo largo de la presente campaña y en esta ocasión se volvió a resentir de un problema en el hombro. Previo al último encuentro de la serie ante los padres de San Diego, la organización Angelina reveló que el pitcher diestro fue enviado a la lista de lesionados de 15 días por un problema en el hombro. Esta lesión lo ha estado afectando demasiado, ya que la primera ocasión en 2024 que estuvo en el ULE fue por lo mismo y tardó demasiado tiempo en recuperarse. Luego de que pudo salir de la lista de inhabilitados, el venezolano volvió a presentar problemas, pero en esta ocasión fue en el tendón de la corva, pero afortunadamente le permitió regresar, aunque no fue por mucho tiempo, ya que recayó de esa lesión en el hombro. Sin duda esta campaña ha sido bastante complicada para Bazooka, el cual conocemos su talento, pero lamentablemente no ha podido tener la salud suficiente para mantenerse como una pieza vital en el bullpen de los esquivadores. En apenas 7 encuentros para Bruce D'Algraterol, sus números fueron buenos, ya que registró una efectividad de 2.45, recetó 7 chocolates, los toleteos rivales le batieron apenas para 120 y mantuvo un whip de 0.68 en 7 innings y un tercio trabajados. Los registros, como nos tiene acostumbrados, fueron bastante buenos, pero las lesiones han sido su peor enemigo en 2024. Al momento todavía hay demasiada incertidumbre en el problema en el hombro que presenta Bruce D'Algraterol. Por declaraciones de Dave Roberts, los Dodgers tendrán paciencia y estarán analizando semana tras semana la salud de su serpentinero venezolano para revelar si estará disponible en alguna de las etapas de los play-offs. Esta es una ausencia sumamente importante, ya que el diestro cuenta con un gran talento, pero lamentablemente nunca pudo mantenerse sano en la presente zafra y lo mejor sería descansar, encontrar el problema en el hombro derecho y tomar la mejor decisión para su carrera. Por lo pronto aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos al proceso de rehabilitación de Bruce D'Algraterol y si podrá regresar para la postemporada de Grandes Ligas. Pero este no es el único pitcher que han perdido los Dodgers en los últimos días, ya que también anunciaron que mandaron a la lista de lesionados a Brent Honeywell Jr. Hace un par de días el serpentinero presentó una uña rota en el dedo de en medio de su mano derecha. Ante esta situación, los esquivadores tomaron la decisión de mandarlo a Lule para mantenerlo alejado de la lomita en los últimos días de temporada regular y analizar su situación rumbo a los play-offs que iniciarán en una semana para la novena de Los Ángeles. Al momento Dave Roberts no ha brindado una actualización de esta lesión, pero al no ser tan grave es probable que pueda regresar a postemporada, pero esta información está pendiente al proceso de rehabilitación que tenga el relevista diestro. Brent Honeywell Jr. ha sido una grata sorpresa en el bullpen de los Dodgers y aunque incluso ya fue designado para asignación en una ocasión, regresó a Los Ángeles y volvió a ser llamado a MLB, donde ha dejado números sumamente interesantes. En 20 relevos tiene un récord de 1 ganado, 1 perdido, registró una efectividad de 2.63, ha concretado un salvamento, tiene un halt, ha recetado 18 chocolates, los toleteros rivales le batean para 2.42 y mantiene un whip de 1.14 en 37 innings y 2 tercios trabajados. Sin duda sería algo importante para el cuerpo de relevistas contar con el diestro, el cual ha realizado los ajustes para convertirse en un brazo sólido y podrían fungir como relevista largo en algunos momentos que lo necesiten. Además de estas dos ausencias, los Dodgers también se encuentran en suspenso por dos peloteros de posición y aquí estaremos repasando sus actualizaciones. En primer lugar estaremos hablando sobre Freddie Freeman. En el tercer encuentro de la serie ante los padres de San Diego, el toletero zurdo protagonizó momentos de tensión, ya que tras realizar un toque de pelota, intentó evitar ser puesto out por Luis Arraez, lo cual no pudo y al momento de llegar a la primera base, se tropezó y terminó por torcerse el tobillo. Inmediatamente el pelotero All-Star sintió bastante dolor y tuvo que salir del encuentro. Luego de concluir el juego y a pesar de los festejos, Dave Roberts brindó un primer estatus del inicialista. Los esquivadores le realizaron unas radiografías en su tobillo y afortunadamente no existió ningún daño estructural, por lo cual esto evita cualquier especie de fractura o un problema que podría ser mucho más grave. A pesar de esto, los Dodgers tomaron la decisión de que el pelotero All-Star no realizará el viaje con el equipo a Colorado, por lo cual será concluida su participación en la temporada 2024. Además, el toletero zurdo estará recibiendo atención médica en Los Ángeles con el objetivo de poder estar listo para la serie divisional que estará iniciando el próximo sábado 5 de octubre. Aunado a todo este optimismo, Dave Roberts también dejó en claro que con el tiempo que existe de descanso, que es de una semana aproximadamente, es prácticamente un hecho que el toletero zurdo pueda estar en el line-up del juego 1 de la serie divisional. Esto sin duda son grandes noticias y deja más tranquilos a los aficionados de los Dodgers, ya que el momento que se dio la lesión se veía más grave de lo que terminó siendo debido a cómo se le dobló el tobillo. Afortunadamente, esto no pasó a Mayores y todo parece indicar que estará listo para post-temporada. Por lo pronto, aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos a cómo va evolucionando la lesión de Freddie Freeman y si podrá estar listo para el primer juego de la serie divisional. Para concluir, los Dodgers también tienen noticias importantes sobre Miguel Rojas, el cual ha estado lidiando bastante con una lesión en el tendón de la corba izquierda. Desde hace aproximadamente un par de meses, el parador en corto ha batallado con este problema en su pierna izquierda y lamentablemente es una lesión de consideración. En el segundo encuentro de la serie ante los padres, el venezolano tuvo que dejar el encuentro por resentirse de un problema en la ingla izquierda. Luego de esto, los Dodgers lo descartaron para los juegos restantes de temporada y también revelaron que le hicieron una resonancia magnética para conocer qué es lo que estaba mermando su rendimiento. Los resultados arrojaron que Miguel Rojas tiene una distensión en el aductor izquierdo. Este problema se tendrá que resolver con una cirugía, la cual se realizará al terminar la temporada, pero por lo pronto, para poder aportar con el equipo en playoffs, los esquivadores le inyectaron cortisona, el cual sirve como un antiinflamatorio. Con este tratamiento y los días de descanso que aproximadamente serán 10, los Dodgers esperan tener al parador en corto disponible para octubre. Sin duda este es un gran esfuerzo por parte del pelotero venezolano que a pesar del dolor que le genera esta lesión, está totalmente comprometido con la causa y estará disputando encuentros con ese desgarre en el aductor que a la postre tendrá que ser operado para poder continuar con su exitosa trayectoria en MLB. Aquí en la casa de los Dodgers estaremos bastante atentos al proceso de rehabilitación de Miguel Rojas. Y de esa manera terminamos una nueva edición aquí en la casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre esta actualización en la lista de lesionados de la novena de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición. Aquí era el canal en español dedicado a la organización Angelina.